Después de más de cinco años de lucha constante, la familia del adolescente fallecido Kevin Ramírez alcanzó la justicia esperada tras el abuso sexual cometido contra su menor hijo en reiteradas veces por Alcides Manuel García Díaz y Fernando Erick Ferreira Tipiani, quienes no contentos con el vehamen cometido amenazaban y extorsionaban al menor con divulgar una supuesta homosexualidad a sus amigos de colegio y hacerlo público por Internet. Este repudiable hecho condujo a Kevin a tomar la fatal decisión de quitarse la vida el pasado 15 de junio del 2009. Hoy la Corte Suprema de Justicia condenó a sus agresores sexuales a 22 y 25 años de pena privativa de su libertad. Hace dos semanas exactamente fuimos notificados de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el cual ha ratificado la sentencia de la Sala Superior de ICA, en el cual condenaba a las personas de Alcides García Díaz y Ferreira Tipiani, Erick, a 25 y 22 años de pena privativa de libertad. Es decir, que estas personas, para la Corte Suprema de Justicia del Perú, son autores del delito de violación sexual en agravio del menor, del hijo de la señora Cabrera y el señor Ramírez. Se quiso convocar esta conferencia de prensa porque la familia quiere hacer una invocación y un llamado a que casos como este no pueden quedar impunes y que a través de la lucha y la búsqueda por la justicia, en estos cinco años, se ha logrado una sentencia histórica. Con ello dejo constancia de mi compromiso en defensa de la niñez e invoco a los padres de familia, no tengan miedo, denunciar, que confíen en la justicia, que buscan la verdad y que siempre tengan fe. Invoco también a las autoridades, a la comunidad en general, a ser portavoces de la verdad y denunciar cualquier abuso o forma parte de explosión sexual contra los niños. A la familia de Kevin les tocó vivir un viacrucis. Cinco años de angustia y temor de que los terribles momentos que le tocó vivir a Kevin quede impune, como uno de los tantos casos en el Perú. Sin embargo, tras la sentencia dictada a ambos sujetos, el abogado de la familia señaló que aperturarán un nuevo juicio oral por el tema de chantaje y extorsión a menores de edad víctimas de esta posible red de pedofilia infantil. Y por eso es que la Corte Suprema ha declarado que hay nulidad en el tema del delito de chantaje. Es decir, que va a haber un nuevo juicio solamente para ese delito, para el delito que tanto la parte civil como la familia establecíamos concretamente que existe una red de personas dedicada a chantajear, de abusar de niños para actividades de explotación sexual infantil. Al parecer estarían en ICA y obviamente a nivel de todo el Perú. Agradezco también al señor Johan, al doctor Johan, al doctor Rubén Palomino por poner las fuerzas, por poner el sacrificio y dedicación al caso de mi hijo, también a ustedes, por ayudarme, ¿no? Porque yo pasé momentos muy difíciles, que mi hijo se fue con mucho, con mucho dolor, ¿no? Y eso, como dice ya, ellos están sentenciados, pero la vida de mi hijo nunca lo voy a tener. Nunca, nunca ya mi hijo se fue de mis manos, se fue, pero doy la conformidad de que mi hijo ahora descanse en paz.